Música Wasabe, sin, representantes de Morena en el municipio se deslindan del actuar de individuos que solicitan dinero a los ciudadanos a cambio de inscribirlos en supuestos padrones de beneficiarios de apoyos sociales, en comunidades como Correpe y en el Cerro Cabezón han denunciado esta práctica. Desconocimiento Yoselin Hernández Jiménez, enlace distrital de Morena, indicó que han detectado tanto a personas ajenas como a militantes que están incurriendo en estas prácticas, básicamente lo que queremos es hacer del conocimiento público que nosotros no pedimos dinero a cambio de acceder a algún programa. Hay que recordar que además aún no somos gobierno y aunque en efecto vamos a integrar un padrón de personas que requieren apoyos no se va a pedir nada a cambio, detalló que hasta el momento los señalamientos han sido únicamente testimoniales, sin embargo buscarán acercamiento con quienes han sido acusados de realizar estas acciones y que son conocidos dentro de la militancia, con algunos ya hemos hablado, con otros no hemos tenido el acercamiento y hay otros que no son para nada cercanos ni han colaborado con nosotros. El monto que les han reportado que solicitan por inscribir a cada beneficiario es de 100 pesos, llamado por su parte, Luis Humberto Rubio, quien funge como enlace provisional del partido en Guasave, realizó un llamado a los ciudadanos para que en caso de encontrarse frente a una situación de esta naturaleza lo reporten ante los representantes, y si tienen oportunidad que busquen tomar evidencias para proceder legalmente, como hasta el momento los señalamientos que nos han hecho llegar han sido únicamente testimoniales, no podemos proceder de manera legal o tomar acciones más duras, por eso le pedimos a la ciudadanía que nos apoye tomando fotografías o vídeos o cualquier tipo de evidencia que nos sirva para poner un alto a estas prácticas y que no sigan aprovechándose de la necesidad de la gente, en esta nota, Morena Guasave Apoyo Sociales Denuncia.